Antes que te vayas Quiero que me digas Todas esas cosas Que hubo entre los dos Dime si la luna Dejó de ser luna Si acaso está muerta O es que aún alumbran Como ayer el sol Yo sé que lo nuestro Me ha de volver nunca Solo los recuerdos De cosas pasadas Que hubo entre los dos Y a pesar de todo Quiero estar contigo ¿Para qué me digas Si sientes la misma Soledad Que yo Probablemente ya De mí Siempre en la misma Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más Y nunca más Y nunca más